... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos como cada día a los informativos de Alaurín Televisión. Hoy es martes 21 de abril, comenzamos con titulares. Un año más, el 23 de abril, es sinónimo de lectura en Alaurín el Grande, y es que se celebra el Día del Libro, y como es tradicional, el Ayuntamiento está preparando una serie de actividades para conmemorar este día. Como cada año, contaremos con la Maratón de Lectura, que en su decimocuarta edición se realizará con el Quijote. Con motivo de la celebración del Día del Libro este jueves, ayer en Villafranco se vivió una jornada literaria con la realización de la ya tradicional Poesía Cantada, Poesía Contada, con la participación de numerosos vecinos. Ayer también se clausuró en la Biblioteca Municipal un curso de informática básica. Gracias a esta iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Alaurín el Grande, 14 personas han aprendido a manejar los ordenadores y sus enormes posibilidades, como la navegación por Internet. La banda de música de Manuel Amador prepara un nuevo concierto para este sábado. Con temática de jazz, lo han denominado concierto en familia, para que todos puedan disfrutar de esta jornada de música. Las citas serán en el Teatro Municipal Antonio Gala a partir de las 8 y media de la tarde. Esta noche vuelve a Laurín Televisión el tercer tiempo y el repaso semanal a todas las noticias que nos deja el deporte a Laurino. No solo analizaremos los últimos resultados de los equipos de la localidad, sino que también veremos un amplio reportaje sobre el Día del Pedal y aprenderemos a nadar mejor gracias a las lecciones impartidas por un monitor de la piscina. Con el objetivo de acercar a los niños a la lectura y los libros desde el Ayuntamiento de Alaurín el Grande y dada la cercanía de la celebración del Día del Libro, se están organizando unas interesantes visitas de los niños de Alaurín a la Biblioteca Infantil. Y comenzamos el informativo hablándoles de las distintas actividades que desde el Ayuntamiento de Alaurín el Grande se están preparando para la celebración del Día del Libro este próximo jueves 23 de abril. En esta ocasión se leerá el Quijote en la tradicional maratón de lectura. Alaurín el Grande está celebrando la Semana del Libro. Además de con actividades para los escolares en la Biblioteca Infantil, el próximo día 23, Día Internacional del Libro, se celebrará la tradicional maratón de lectura que ya cumple su decimocuarta edición. Para este día se leerá una edición adaptada para niños y jóvenes del Quijote, publicación elegida debido al cuarto centenario de su edición. Los jóvenes de quinto y sexto, así como los de primero de la ESO, pondrán voz a este libro, así como todo aquel que pase por la biblioteca donde tendrá lugar. Además también participarán en este maratón de lectura todas las personas que quieran pasar por aquí, por la Biblioteca Municipal, y todos los miembros de asociaciones y colectivos que nos quieran acompañar en este día en el maratón de lectura. También en este acto vamos a entregar los premios a los mejores lectores de la biblioteca, mejor lector infantil, mejor lector juvenil y mejor lector adulto. Igualmente, se van a llevar a cabo otras actividades dirigidas a los más pequeños. También en este acto presentaremos las bases del concurso de microrelatos Gerald Brenna, que dará comienzo en el mes de septiembre, y quedaremos a conocer ese día las bases. También ese día por la tarde, el día 23 de abril, aquí en la Biblioteca Municipal, tendremos un teatro de títeres con la entrada libre para todos los niños de Día Laurín y que quieran venir a disfrutar de todas las actividades que hemos organizado con motivo del Día del Libro. Ya este viernes, continuarán las actividades con la presentación del libro de Luis el Maestro, otro, que será en la Biblioteca Municipal, a partir de las ocho y media de la tarde. En esta presentación, además de personas que han escrito en este libro y nos acompañarán en este acto, también estará acompañado de actuaciones musicales. Desde la Concejalía de Cultura, se invita a todos los vecinos a participar en estas iniciativas, tanto las dirigidas a los más pequeños como a los mayores. Y nosotros seguimos con más noticias. Les contamos ahora que en Villafranco del Guadalhorce comenzaron a hallar los actos conmemorativos del Día del Libro. Poesía contada y poesía cantada es la actividad que se desarrolló en la Biblioteca Maripepa Estrada. El viernes celebrarán un maratón de lectura. Poesía contada, poesía cantada fue la actividad convocada por la Biblioteca Municipal Maripepa Estrada de Villafranco del Guadalhorce, con motivo de la celebración del Día del Libro. Una actividad que contó con diversos apartados, siempre aunando la poesía y la música. Una forma de unirse a esta conmemoración internacional que contará con más actividades, como una maratón de lectura el mismo día 23 Día Internacional del Libro por la mañana. Unas actividades en las que participan los vecinos de Villafranco. Usuarios de la biblioteca, lo que es esta tarde, usuarios de la biblioteca y también la escuela de adultos. Y el viernes en el maratón de lectura participará el Colegio Carmen Arevalo. Una jornada que tiene como objetivo hacer llegar a la gente la biblioteca, los servicios que presta y el entusiasmo por la lectura. Comenzaron con el recitado de Háblame del mar marinero de Rafael Alberti, por parte de Lupe y Santi, dos vecinas de Villafranco. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Las alumnas del Centro de Educación de Adultos también aportaron su granito de arena en el desarrollo de esta interesante jornada. Así Amalia y Lola recitaron pregón, también de Rafael Alberti. El asno preocupado, quiso leer el Quijote, comiéndolo de un bocado el sabiondo elefante. Aquí está lo más bonito, una pulga, un diccionario le quiere regalar al pulgancito. La tarde continuó con Mercedes y Mandy que recitaron la muralla de Nicolás Guillén. Para hacer esta muralla, tráigame en todas las manos. Los negros, sus manos negras. Los blancos, sus blancas manos. ¡Ay! Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte. Desde el monte hasta la playa. Bien allá sobre el horizonte. Por su parte, Pepi Galiano declamó el poema de Santa Teresa, Nada te turbe, conmemorando así el quinto centenario de la Santa Española, de la que leyó una breve agiografía. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. Alba Tamayo participó con su flauta travesera interpretando varios temas para todos los asistentes. Fernando Alonso fue el participante más joven en esta actividad y leyó el manifiesto del Día del Libro. Es difícil no tener amor a los libros, no solo porque pueden ser nuestros mejores amigos, sino porque también son nuestros acompañantes continuos, que nos ofrecen entretenimiento, a buscar la sabiduría, a provocar la inteligencia, además de ser el medio más apropiado para avanzar por el camino hacia la libertad y el entendimiento. Desde el Ayuntamiento de Alaurín el Grande se hizo entrega de un recuerdo a todos los participantes en esta actividad cultural. Así se dio por finalizada esta actividad conmemorativa del Día del Libro en Villafranco. La próxima cita será el día 23 con la Maratón de Lectura. Y de poesía a las nuevas tecnologías, porque ayer se clausuró en la Biblioteca Municipal un curso de informática básica. Gracias a él, 14 personas han aprendido a manejar un ordenador, desenvolverse por el sistema operativo, escribir con un procesador de texto e incluso navegar por Internet. Con la entrega de diplomas, ayer se puso punto y final al curso de informática básica organizado por el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. 14 personas con escasos conocimientos sobre informática han participado en esta iniciativa que ha tenido 30 horas de duración para aprender las nociones básicas del manejo de los ordenadores, una herramienta esencial hoy día debido a las grandes posibilidades que tienen. Aparte de manejar el teclado, el ratón, lógicamente el sistema operativo Windows lo hemos tenido que ver, navegar por Internet, escribir con un procesador de texto un poquito. También hemos visto incluso otras alternativas a Windows, que es Linux, alternativas al Word, pues también las hay. Programas alternativos hemos visto, cómo descargar un programa, instalarlo, desinstalarlo, todo eso lo hemos visto. El perfil de los alumnos era de personas de unos 40 o 50 años con pocos conocimientos de informática, aunque había alguno que ya había participado en otros cursos organizados anteriormente en la Biblioteca Municipal. El uso de Internet ha sido uno de los temas que ha tenido mejor acogida. Hacer su borrado de hacienda, que lo hemos estado haciendo, hacer su cuenta de correo electrónico, gestionar su drive, aunque eso tampoco nos ha dado mucho tiempo porque tener en cuenta que son 30 horas y había que ver más cosas. Este curso, organizado por el Ayuntamiento de Alaurín el Grande, ha permitido a todas estas personas aprender a manejar los ordenadores y navegar por Internet. Solo falta que no pierdan la práctica para seguir enganchados al mundo de las nuevas tecnologías, que ofrece conocimientos muy útiles para todos. Y nosotros, tras esta noticia, les avisamos a continuación acerca de una interesante cita con la música que tendrá lugar este sábado en el Teatro Antonio Gala. Se trata del concierto de jazz de la banda Manuel Amador, que ellos han denominado Concierto en Familia. Todos los interesados están invitados a asistir. La banda de música de la Asociación Musical Manuel Amador prepara un nuevo concierto en Alaurín el Grande, que se celebrará este sábado a partir de las 8 y media en el Teatro Antonio Gala. En este caso, se trata de un recital cuya temática será el jazz. Es un concierto muy original, tanto por el repertorio como también por la puesta en escena de la banda. Y bueno, interpretaremos piezas de autores muy conocidos como Glenn Miller, Duke Ellington, y en fin, compositores que se han dedicado a este tipo de música, como he dicho antes, denominada jazz. Llevamos algún tiempo ensayando y escogiendo el repertorio también, que es una tarea también importante, viendo a ver por qué este tipo de música se presta a que el concierto se monte de otra forma en cuanto también a la puesta en escena de la banda. En esta ocasión, la banda de música ha querido denominar esta actividad como Concierto en Familia. Lo denominamos Concierto en Familia para que asistan las familias al completo al concierto y sin duda creemos que les va a gustar. Recuerden, este concierto se celebrará este sábado a las 8 y media en el Teatro Antonio Gala. Y ya de vuelta de la publicidad, seguimos este informativo y les damos a continuación el aviso de un corte de luz para mañana miércoles en algunas zonas de la localidad. La compañía sevillana de electricidad informa que mañana miércoles se producirá un corte en el suministro eléctrico en algunas zonas de Alaurín, con motivo de mejoras en el Centro de Transformaciones 6902 Campiñuela 4, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Quedarán sin suministro a partida de las lomas Campiñuela, Carretera de Coín, Camino de la Ermita, La Campiñuela y zonas colindantes. Si los trabajos finalizan antes de lo previsto, inmediatamente se restablecerá el suministro. Colaboran en los trabajos Melfosur, Sevillana y servicios operativos encargados de electricidad. Para más información pueden llamar al 900 850 840. Pues avisados quedan de ese corte de luz para mañana, seguimos nosotros. Esta noche vuelve a la cita con el deporte en Alaurín Televisión. A partir de las 10 podrán ver el tercer tiempo, donde repasamos todo lo que ha dado de sí la jornada deportiva del fin de semana de manos de nuestro compañero Jaime Castro. Pues muy buenas noches, ya está todo preparado para que comience a partir de las 10 de la noche el tercer tiempo. Y esta noche además de informarles de todo lo que ha dado de sí la jornada deportiva del fin de semana, tenemos un nuevo espacio, aquí en el tercer tiempo. Se llama La Pizarra y gracias a él descubriremos algunos aspectos técnicos sobre distintos deportes. El tercer tiempo es el programa de Alaurín Televisión, en el que repasamos toda la actualidad deportiva de la localidad. Y por ello, tenemos que hacer una parada obligada para hablarles del Día del Pedal y de la magnífica participación que tuvo esta jornada de deporte familiar. Como no, también repasaremos los últimos resultados de los equipos de la localidad y les informaremos de éxitos, como el que ha conseguido el equipo cadete de la Escuela Municipal de Baloncesto, que el mes que viene disputará la final de la liga. Y esta noche tenemos un nuevo espacio, La Pizarra. En él analizaremos un aspecto técnico de un deporte para que todos los aficionados a él puedan aprenderlo y mejorar sus habilidades. Hoy comenzaremos con los estilos de braza y mariposa de natación. Pues ya lo saben, esta noche, el tercer tiempo, en unos minutos, tras este informativo. Seguimos con más noticias. Se acerca el Día del Libro y para que los niños conozcan su importancia, ya se están realizando una serie de visitas con los centros educativos a la Biblioteca Infantil de Alaurín el Grande. Con juegos y actividades, aprenden los beneficios que les aporta la lectura. El 23 de abril es el Día del Libro y con el objetivo de que los pequeños de la localidad conozcan la importancia de la lectura, así como las instalaciones idóneas para llevarla a cabo, como es la Biblioteca Infantil, se está realizando durante esta semana la visita de los pequeños de los centros educativos a estas infraestructuras municipales. La importancia es grande porque los niños, por desgracia, actualmente tienen otras distracciones, tienen otras fuentes de ocio y los libros es la que menos sacuden para divertirse. Entonces el objetivo es que vean que se pueden hacer cosas y siempre hemos utilizado libros que están aquí dentro, para que a ellos si les han gustado, con la pequeña introducción que les damos nosotros al libro, puedan volver a cogerlo. Y para que se diviertan a la vez que aprenden, se han preparado una serie de juegos. El objetivo era que los niños trabajaran con los libros, los manipularan, vieran que hay cosas interesantes, que se puede jugar con ellos. El objetivo era que perdurara el libro en su formato físico. Entonces hemos diseñado un par de actividades, una de ellas es un juego de mesa y la segunda es escribir cuentos. Nosotros les hemos dado el principio de esos cuentos y ellos lo que tienen que hacer es continuar, continuar con la historia y que se invente en el final, que se invente lo que quieran. Por otro lado, también han disfrutado de un especial juego de mesa. Hemos creado todos los materiales, hemos creado el tablero, las fichas, que son libros, y las preguntas son pruebas. Van avanzando por el tablero y van resolviendo diferentes pruebas, que si poesía, tienen que leer libros, tienen que hacer trabalenguas, y siempre les remitimos al libro que contiene la poesía o al libro que contiene el trabalenguas. Entonces el niño va, lee la poesía y si la lee bien, que siempre la leen bien, pues ha superado la prueba. Unos 150 niños irán pasando por la biblioteca diariamente para ponerse en contacto con los libros y conocer dónde pueden pasar un rato agradable disfrutando de ellos. Y nosotros ya con esta noticia les contamos qué tiempo tendremos en nuestra localidad y provincia mañana miércoles. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos con intervalos nubosos, con predominio de nubes medias y altas y nubosidad de evolución diurna. Probables chubascos, ocasionalmente acompañados de tormenta a las sierras desde el mediodía, sin descartar que se produzcan en el resto de la provincia. Temperaturas sin cambios o máximas en descenso. Vientos de componente este con intervalos fuertes en el litoral. Por otro lado, en Alaurina del Grande habrá lluvias escasas esta madrugada, aunque los cielos se despejarán a medida que avanza el día. Temperaturas entre los 12 y los 18 grados. Y vientos con dirección variable con una fuerza máxima de 10 kilómetros por hora. Y tras el tiempo para mañana nos hemos situado en la recta final de este informativo, aunque antes de marcharnos, como siempre, les recordamos las noticias más interesantes del día en titulares. Un año más, el 23 de abril, es sinónimo de lectura en Alaurín el Grande, y es que se celebra el Día del Libro, y como es tradicional, el Ayuntamiento está preparando una serie de actividades para conmemorar este día. Como cada año, contaremos con la Maratón de Lectura, que en su decimocuarta edición se realizará con el Quijote. Con motivo de la celebración del Día del Libro este jueves, ayer en Villafranco se vivió una jornada literaria con la realización de la ya tradicional Poesía Cantada, Poesía Contada, con la participación de numerosos vecinos. Ayer también se clausuró en la Biblioteca Municipal un curso de informática básica. Gracias a esta iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Alaurín el Grande, 14 personas han aprendido a manejar los ordenadores y sus enormes posibilidades, como la navegación por Internet. La banda de música de Manuel Amador prepara un nuevo concierto para este sábado. Con temática de jazz, lo han denominado Concierto en Familia, para que todos puedan disfrutar de esta jornada de música. Las citas serán en el Teatro Municipal Antonio Gala a partir de las 8 y media de la tarde. Esta noche vuelve a Alaurín Televisión el tercer tiempo y el repaso semanal a todas las noticias que nos deja el deporte a laurino. No solo analizaremos los últimos resultados de los equipos de la localidad, sino que también veremos un amplio reportaje sobre el Día del Pedal y aprenderemos a nadar mejor gracias a las lecciones impartidas por un monitor de la piscina. Con el objetivo de acercar a los niños a la lectura y los libros desde el Ayuntamiento de Alaurín el Grande y dada la cercanía de la celebración del Día del Libro, se están organizando unas interesantes visitas de los niños de Alaurín a la Biblioteca Infantil. Y ya tras el resumen de noticias en titulares nos despedimos, aunque antes les dejamos con las mejores imágenes de esas visitas que los pequeños de Alaurín el Grande están realizando a la Biblioteca Infantil que está dentro de la Biblioteca Municipal de nuestra localidad. Una visita que se realiza también con motivo de la cercana celebración del Día del Libro. Ya saben, tras este informativo se quedan con el programa El Tercer Tiempo, programa dedicado al deporte de nuestra localidad y también de nuestra provincia. Tras El Tercer Tiempo también podrán ver un especial sobre los actos de presentación del cartel del Día de la Cruz y también de la revista Cruz y Gloria por parte de la Cofradía de la Santa Veracruz. Ambos programas los podrán ver en las repeticiones de Alaurín Televisión. También nos pueden seguir a través de la web rtvalaurinelgrande.com o también a través de nuestros portales de Facebook, de Twitter y de YouTube. Nosotros ya saben que volveremos con más actualidad de Alaurín el Grande en una nueva edición de este informativo. Será mañana a las 9 y media. Hasta entonces, que pasen una estupenda jornada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!